Queremos decir que en corto tiempo hemos hecho un importante esfuerzo para llevar adelante a través de la aprobación de la Ley de Urgente Consideración la creación de esta Dirección Nacional de Seguridad Rural. Que además el día de hoy marca un hecho histórico porque es la primera dirección nacional por lo menos del Ministerio del Interior en toda su historia cuya sede va a ser a partir de ahora en el interior del país. Esto creo que es un hecho sumamente importante porque va en línea con lo que nos reclamó el Presidente de la República el primero de marzo. El Ministerio del Interior y la Policía tiene que estar en cada centímetro cuadrado del territorio de la República. Hay que dar la cara y estar permanentemente en todos lados y estamos todos obligados a resultados y a respuestas hacia la gente, hacia la población que nos debemos. Esta Dirección Nacional de Seguridad Rural que además va a trabajar de manera coordinada con el Ministerio del Ministerio de Ganadería con quien venimos permanentemente conversando conjuntamente con la Guardia de Frontera que también viene desplegando y es oportuno expresarlo un importante esfuerzo por parte del Ministerio de Defensa Nacional, INAC y las Intendencias Municipales para llevar adelante los cometidos que tenemos que concretar y alcanzar. esta Dirección Nacional que además hoy va a arrancar con 267 efectivos en todo el territorio nacional con las secciones de VEPRA de cada jefatura de policía que van a seguir dependiendo de las jefaturas de policía operativamente pero que desde el punto de vista funcional lo harán desde la Dirección de la Seguridad Rural están proyectando el esfuerzo que queremos marcar en todo este trabajo en donde le vamos a incorporar 55 camionetas parte de las cuales ya están acá y parten hoy para el interior en muchos de los departamentos y que en los próximos días estaremos complementando conjuntamente con la adquisición de motos que permitan ampliar el patrullaje en la zona rural están marcando la decisión muy firme del gobierno de cumplir con lo que fue nuestra promesa en la campaña electoral nuestra propuesta de gobierno y que hoy seguramente este es un jalón muy importante.